Señor, queremos ver a Jesús. Le piden estos griegos que se habían acercado por allí, por Jerusalén, para la fiesta. Queremos ver a Jesús. Yo creo que en esta expresión de estos hombres está el deseo del corazón de todo hombre. Creo que en esta petición que hacen a Felipe, estos griegos, está la súplica, a veces consciente y a veces inconsciente de toda la humanidad. Queremos ver a Jesús. Y esta mañana en la misa de juniors, todos los que están bailando ahora han estado esta mañana en misa aquí. Esta mañana en la misa de juniors les preguntaba a los niños, ¿a quién le gustaría ver a Jesús con sus ojos? No todos han levantado la mano. Pero en el fondo de nuestro corazón, yo pienso que todos los deseos profundos de vida, de alegría, de paz, de consuelo, de felicidad, si podemos usar esta palabra de amor, ¿qué hay en nuestro corazón? Si realmente fuéramos conscientes, se resumirían en esta frase. Queremos ver a Jesús. Santa Teresa de Jesús, un poema que se le atribuye a Santa Teresa, dice esto, ve ante mis ojos, dulce Jesús, bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Dice, después de verte todo lo que hay en este mundo ya es tormento, ¿no? Porque no hay nada que se pueda comparar con la belleza, con el consuelo, con la experiencia de contemplarte. Dice el salmista también, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Hay una canción de un autor latinoamericano que también utiliza esta expresión, ¿no? Dice, en resumo, no dice el salmista, ¿no? Pero cuando me muera solo, no quiero que me expliques nada, solo déjame hacerte una petición, ¿no? Déjame mirarte cara a cara, ¿no? Que me pierda en tu mirada, que pueda contemplar tu rostro, Jesús. En el Antiguo Testamento, Moisés le pide a Dios ver su rostro. Y Dios le dice, mi rostro no lo verás. Porque nadie puede ver mi rostro y quedar con vida. Esto puede entenderse en un sentido, ¿no? Dios es tan grande que si alguien no hubiese, moriría. Pero también en otro sentido, y es que para poder contemplar el rostro de Dios, antes tenemos que pasar por la muerte, ¿no? Queremos ver a Jesús. Mirad, estamos en el quinto domingo de cuaresma. No sé si habíais caído en la cuenta, pero el domingo que viene es domingo de Ramos. Se nos ha pasado la cosa aquí sin darnos cuenta casi. Entre los siete domingos de San José, el inicio de las fallas, el invierno que viene y va, la primavera que asoma cabeza, el trabajo, el día a día. San José que es pasado mañana, a lo mejor sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, de repente estamos otra vez a las puertas de la Semana Santa. Este año en las lecturas, sabéis que cada tres años cambian las lecturas, se van repitiendo distintos ciclos de lecturas en los domingos. En la primera lectura hemos estado escuchando alianzas, ¿verdad? Hablábamos de lo que es la alianza, de lo que es un pacto, de la importancia de esta relación mediante alianzas que Dios tiene con nosotros. Y después de escuchar todas las alianzas del Antiguo Testamento, hoy Dios a través del profeta Jeremías nos dice algo impresionante. Yo voy a hacer una alianza nueva y no será como las de antes. Igual han visto a Jesús, ¿eh? Están gritando así como... Voy a hacer una alianza nueva y no será como las de antes. ¿En qué consistirá esta alianza? ¿Qué diferencia habrá de las otras? Pues mirad, todas las alianzas que Dios ha hecho con su pueblo en Noé, en Abraham, en Moisés, con el decálogo, en todo, eran unas alianzas donde Dios le pone delante a su pueblo lo que quiere que haga y hace un contrato con él, ¿no? Si tú haces esto, yo responderé, yo voy a ser fiel a mi pacto, ¿no? Contigo. Dios es el fiel, el veraz. Sin embargo, la experiencia que ha tenido el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia es que no ha podido cumplir ninguna de las alianzas. Ha sido infiel a todas, desde la primera hasta la última. Esta experiencia de infidelidad del pueblo ha tenido algo muy bueno, que ha sido experimentar la fidelidad de Dios, que no se ha desdicho, que no ha aniquilado a su pueblo. Como dirá San Pablo, si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Pero esta alianza, ¿qué tiene de nuevo? Que no consiste en un pacto que Dios va a hacer con nosotros, sino en una transformación de nuestro ser, en una transformación del corazón. ¿En qué consiste esta alianza nueva? Esta será la alianza. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No es que tengo que esforzarme para cumplir unas normas, unas leyes, un código que me viene de fuera. Para poner la ley dentro de mi corazón, Dios tiene que entrar dentro de mí. Para escribir esta ley en mi corazón, Dios tiene que vivir dentro de mí. Pondré mi ley dentro de su ser, en su interior y la escribiré en sus corazones. Nosotros muchas veces vivimos el cristianismo como si estuviéramos en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hay que cumplir esto? Pues voy a esforzarme por cumplirlo. Que no es esto el cristianismo. El cristianismo, escuchábamos uno de estos domingos, consiste en impetrar de Dios una conciencia pura. Es decir, en que Dios entre en nosotros y nos transforme desde dentro por su Espíritu Santo. Y entonces dice, ya no tendrán que ir unos a otros diciéndole conocer al Señor. Porque todos me conocerán. ¿Cuándo me conocerán? Cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. ¿Cuál es la experiencia que nos va a hacer conocer quién es Dios y no construirnos falsas imágenes de Dios? ¿La experiencia de que he sido perdonado? ¿De que he sido desredimido? ¿De que Dios no recuerda mis pecados? Nosotros decimos, yo perdono pero no olvido. Yo perdono pero no olvido. No sea cosa que me la vuelvan a jugar. Yo soy cristiano pero no imbécil. No soy tonto. Dios dice, yo te perdono y olvido tus pecados. Y una historia preciosa de esto. Santa Margarita María Lacocque, la apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Me habéis escuchado contarlo alguna vez? Cuando empieza a aparecersele Jesús y a revelarle los secretos de su corazón, ella va, no sé si es a su profesora o a su superiora primero y dice, oye, a mí me está pasando esto. Y entonces llega un sacerdote muy experimentado, un hombre muy santo y le dicen, habla con este sacerdote. Y dice, mira, a mí se me aparece Jesús y me está revelando los secretos de su corazón y me dice esto. El sacerdote dice, bueno, ¿y cómo yo sé si es verdad o es mentira? Y le dice, la próxima vez que se te aparezca, pregúntale cuál ha sido el último pecado mortal que he cometido. Porque como Jesús lo sabe todo, pues así tenemos una prueba, ¿no? Cuando se vuelve a ver el sacerdote con Santa Margarita María, le dice, ¿has tenido alguna transparencia? Y dice, sí. ¿Has hecho lo que te dije? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Que no se acuerda. Entonces el sacerdote creyó que realmente a Margarita se le estaba apareciendo Jesús. Pero dijo, me he confesado antes de venir a hablar contigo. Me había confesado antes de venir a hablar contigo. No se acuerda Jesús. Ahí conocemos. Esa es la experiencia de conocer quién es Dios. Pero mirad, es muy importante. ¿Cómo hemos podido conocer lo que es el perdón de los pecados? ¿Cómo se ha hecho esta alianza nueva de Dios con nosotros? ¿Cómo la ha querido realizar? Pues amándonos hasta el extremo. El Evangelio que hemos escuchado es del capítulo 12 de San Juan. El Evangelio de San Juan tiene dos partes. El libro de los signos y el libro de la gloria o de la hora. El libro de los signos, los doce primeros capítulos que culminan el capítulo 11 con la resurrección de Lázaro. Y todas las discusiones que va teniendo Jesús con los judíos. Si recordáis, hay un momento en el capítulo 2, las bodas de Caná, donde María va y le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dice a María, todavía no ha llegado mi hora. Pues fijaros lo que dice hoy Jesús en el Evangelio. Cuando estos griegos dicen, queremos ver a Jesús. Él les dice a sus apóstoles, ha llegado la hora. Ahora sí que ha llegado la hora. De hecho, el capítulo 13, que lo escucharemos el jueves santo, en la misa de la cena del Señor, comenzará así. Habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ha llegado la hora. ¿La hora de qué? La hora de ser glorificado. ¿Y qué es esto de ser glorificado? ¿Qué va a pasar? Entonces Jesús empieza a dar pistas. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Vamos a dar una vuelta de tuerca aquí. Me habéis visto cambiar el agua en vino. Me habéis visto curar al hijo de aquel funcionario real. Me habéis visto curar al ciego de nacimiento. Me habéis visto hasta resucitar a mi amigo y sacarlo del sepulcro con vida. Pero llega el momento de dar un salto. Porque todos son obras que yo he hecho. Pero ahora viene la obra que yo he venido a hacer. Y es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Y que yo sea elevado para que atraiga a todos hacia mí. Jesús empieza a poner su mirada en la cruz y la mirada de sus apóstoles en la cruz. Empieza a decir, para poder experimentar la gloria, para poder experimentar lo que es el perdón de los pecados, tengo que mostraros lo que cuesta redimir los pecados. Y esto no lo puede, dirá la carta a los hebreos, la sangre de toros y de bueyes y de vacas, no tiene poder de perdonar los pecados. Es la sangre de Cristo, el precio en el que Dios ha tasado tu redención. La sangre de su mismo hijo, una vida totalmente entregada para los judíos, la sangre es el símbolo de la vida. De hecho, siempre entierran a los difuntos y hay restos de sangre, entierran la ropa con ellos. Por eso las telas que había envuelto el rostro de Jesús al descender todo, dice en la resurrección, ¿no? Estaba la sábana como deshinchada y otras telas aparte. Siempre entierran la sangre porque la sangre es la vida, la identidad de la persona. Una alianza nueva. En la última cena Jesús va a decir esto, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Esta es la alianza nueva. La alianza sellada en la sangre de Jesús, derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Esta es la alianza que Dios quiere sellar contigo, perdonarte de todas tus culpas, darte la vida eterna, abrirte las puertas del cielo, que seas libre, que no vivas como esclavo de tu pasado, de tus pecados, como deudor, sino que vivas como hijo, como hijo amado de Dios. Esta es la alianza nueva y eterna. Esto abre un nuevo horizonte a toda nuestra existencia. Y esto es lo que vivimos en cada Eucaristía. Esto es lo que se renueva hoy aquí. Y esta victoria de Jesús en nosotros, que nos libera y nos perdona del pecado, tiene una consecuencia automática. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo, que si no lo sabéis es el demonio, lo dice Jesús en el Evangelio en otro momento, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. No va a tener ningún poder sobre vosotros. Nada podrá contra los elegidos de Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ni la carne, ni la sangre, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad. Ni tronos, ni dominaciones, ni potestades podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Esta es la obra que el Señor está haciendo. Toda esta cuaresma es para experimentar esto. Lo he dicho muchas veces en las homilías de los do vivos por la tarde. La cuaresma no es para flagelarse y darse golpes de pecho. Eso tiene una finalidad, que es resituar mi mirada hacia la Pascua, experimentar mi pobreza, reconocer mi debilidad, pero para presentar mi pecado ante el Señor y ser redimido, ser levantado, ser sanado, ser curado. Pero Jesús no lo ha hecho con una varita mágica. Hay una canción preciosa, ¿no? Que yo escuché, no sé de quién es, la primera vez que la escuché, creo que fue en las hermanas carmelitas de la encarnación de Ávila, que va cantando «Gracias, Señor, por tus misericordias que me cercan el número mayor que las arenas de los grandes que el mar está padeciendo». Y tiene una estrofa que dice «Porque bastaba para redimirme un suspiro, una lágrima de amor, y me quisiste dar toda tu sangre». Dice el Salmo del Señor es buen pastor, el Señor es mi pastor, mi copa rebosa. Dirá San Pablo, Dios da el espíritu sin medida. Dios no riega con la gracia, no riega por goteo, ¿eh? Dios se derrama abundantemente, como un torrente en crecida, como una gran cascada. Se está dando a nosotros. Otra cosa es que tú salgas a recoger la gracia con un vaso de chupito, eso ya es problema tuyo, ¿eh? Pero si te preparas para acoger esta gracia, es una gracia sobreabundante, que transforma toda tu existencia. Y esta nueva alianza que ya se ha hecho, tú puedes empezar a vivirla, a gustarla. Y cada Pascua que vivimos, y cada domingo que celebramos la Eucaristía, vamos creciendo, de gloria en gloria. Dice el Salmo, caminan de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion. Caminamos de Eucaristía en Eucaristía, de Pascua en Pascua hasta encontrarnos cara a cara con Jesús en el cielo. Queremos ver a Jesús. Esta es la realidad de nuestra vida. Y si no lo estamos viviendo, estamos haciendo el primo, o sea, estamos siendo tontos porque el Señor nos lo quiere regalar. Quiere que lo podamos vivir, que lo podamos gustar, que lo podamos disfrutar. Incluso en medio de las dificultades, de los problemas, de los tropiezos, de las caídas, de nuestros fracasos, de nuestras mediocridades, que vamos a gustar, saborear, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Este Salmo que he citado antes, oigo en mi corazón, busca mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Dice, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. A lo mejor estás aquí y estás diciendo, yo no puedo vivir esto. Yo lo intento, pero no me sale. Yo me estoy dando golpetazos de cabeza contra la misma pared toda la vida. Estoy tropezando siempre con la misma piedra. Vengo, sí, a la Eucaristía, intento rezar y el rosario y la adoración y la palabra y los laudes o no sé qué, pero es que hay tristeza en mi corazón. Es que no consigo dejar de agobiarme con mis problemas. Os decía, Cristo no ha hecho esta redención con una varita mágica. Cristo se ha hecho uno como nosotros, de carne y hueso. Hay un himno de la liturgia de las horas que dice, así te necesito, de carne y hueso. Así te necesito. Se lo pedimos nosotros a Dios, ¿no? Porque un Dios lejano, el pueblo israelí decía, ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano como nosotros? ¿Qué podemos decir los cristianos? De un Dios que se ha hecho hombre, con un amor humano divino, verdadero Dios, verdadero hombre, que ha entregado su vida y que ha rezado al Padre a gritos y con lágrimas. No con una varita mágica, sino metiéndose en el fango. ¿Os acordáis de este ejemplo del Papa Francisco, de la diferencia entre colaborar y comprometerse? Decía, en un sándwich de jamón y queso, la vaca colabora, porque da la leche y se hace el queso, pero ella sigue a su marcha. Pero el cerdo se compromete. Aquí para hacer el jamón hay que cortar la cabeza. Cristo se ha comprometido contigo y con toda la humanidad, entregando su propia vida, experimentando lo que es ser hombre. Ha experimentado terror y angustia en Getsemaní. Ha suplicado a Dios, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad. Ha sudado sangre. Ha sido despreciado, insultado, acusado, traicionado por sus amigos, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ha sido abofeteado, latigado, condenado, por los que en teoría hacían presente a su Padre en la tierra. Ha cargado con la cruz, ha subido al monte, a gritos y con lágrimas. Presentó oraciones. Dice que fue escuchado por su piedad filial y que aun siendo hijo aprendió sufriendo a obedecer. Me gustaría terminar con esto. Para los que lo obedecen se ha convertido en autor de salvación eterna. Recuerdo mi profesor de cristología que decía, a ver, no sé si os habéis parado en esta lectura. Cuando en su angustia fue escuchado, como dice la traducción actual, fue escuchado por su amor filial, decía, por su piedad filial. ¿Cómo que fue escuchado? ¿Cuándo reza Jesús a gritos y con lágrimas? En Getsemaní. ¿Qué pasa automáticamente? Que lo prenden. Y ahí empieza ya todo. ¿Cómo que fue escuchado? Y este profesor siempre decía, Jesús no sale de Getsemaní igual que entró. Jesús sale, como decimos en la plaga eucarística de Dios, el cual, habiendo sido entregado a su pasión, sabiendo que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Cristo ha querido entrar en la pasión. ¿Por qué motivo? Por ti y por mí. Para que tú tengas vida y vida eterna, para que tú puedas disfrutar de ser hijo de Dios, para que no tengas que cargar con la distancia que el pecado ponía entre Dios y el hombre. Y esto lo recibes en cada confesión, en cada eucaristía. Y venimos a recibirlos todos de un modo especial en esta Pascua. No te lo pierdas, que no nos recordamos. Él ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones para unirnos a esta alianza, no sólo nueva, sino nueva y eterna, definitiva, de una vez para siempre. No podemos ofrecer otra cosa a Dios que no sea Jesucristo crucificado, Jesucristo muerto, Jesucristo resucitado, vivo para siempre. Que así sea.